en el territorio nacional, donde hasta el momento las precipitaciones no son importantes. Vámonos a la información a detalle de esta mitad de semana aquí en nuestra ciudad. Hemos arrancado con 9 grados, se deja sentir un ambiente frío, con cielo completamente soleado. Soleado y viento durante el periodo de la tarde, la máxima acercándose a los 24, un tiempo templado, agradable. De nueva cuenta, vamos a descartar por completo el pronóstico de lluvia y al concluir, pocas nubes y 13 grados. Hay que tomar en consideración este factor viento que puede estar alcanzando rachas entre 50 a 60 kilómetros por hora. Y bueno, se extiende precisamente para mañana jueves y también para este próximo viernes. Mínimas de 8 a 9, máximas de 25 a 26, cielo parcialmente soleado a medio nublado. Al igual que este próximo sábado, amanece con 10 grados y una máxima de 26, hablemos ahora de Tlaxcala. 9 grados esta mañana, cielo completamente soleado, la máxima rozando los 25. El viento también estará soplando y al concluir, pocas nubes con 14 grados. La Ciudad de México no se queda atrás con este factor viento, la ausencia de nubes y las temperaturas de contraste. Después de esta mañana fría de 10 grados, la máxima será de 27, más de lo mismo para este próximo jueves. Incluso el viernes las mismas temperaturas, pero bueno, ya el viento tal parece que se va a mostrar en calma a partir de este inicio de fin de semana. En el caso de Pachuca, 7 con 25, parcialmente soleado. Jalapa, algo de precipitación aislada. 14 con 23, 17 con 32 en Cuernavaca. Nubosidad parcial y soleado completamente en Acapulco. Amanece con 22 grados Celsius, máxima de 30 y 13 con 30 hacia Oaxaca con nubosidad parcial. Por el momento, la lluvia continúa ausente para esta mitad de semana. Le recuerdo que estamos en la fase lunar nueva, cambiamos a cuarto creciente, precisamente mañana 10 de marzo a las 4 de la mañana con 45 minutos. Es mi reporte meteorológico, continuamos con más, yo regreso un poquito más adelante. Buenos días.